Bienvenidos al curso Investigación Doctoral 1. Este va a ser una continuación del curso que llevamos el año pasado que tenía el nombre de Teórica de la Administración Pública, Investigación Administración Pública y Teórica de la Organización, donde desarrollamos el primer borrado del anteproyecto. En este curso, que también lo vamos a dividir en tres partes, vamos a revisar el anteproyecto, hacer una presentación de PowerPoint que nos sirva para el primer paso administrativo, que es la defensa del tema de tesis, y prepararnos para, en algún momento esto seguramente será una sesión extra, hacer una pequeña presentación con los compañeros para ver la dinámica de la defensa del tema. Y una vez pulido el anteproyecto, vamos a desarrollar el borrador de los instrumentos que nos servirán para el curso 2, que nos llevará a la consolidación de los instrumentos en diferentes versiones y su validación. Pero por el momento, este curso es una revisión del anteproyecto para consolidarlo, acompañarlo junto con su presentación de PowerPoint y empezar a desarrollar los instrumentos. Les vuelvo a reiterar, la bienvenida al curso y estoy a sus orantes. ¡Gracias! ¡Gracias!